Comenzó realizando spots publictarios, hasta que debutó como conductor en la red realizando un programa de viajes llamado TeleTour que, duró tres años. Su éxito en este programa derivaría en una invitación a coanimar junto a Susana Rocatayata el Festival de la OTI. Más tarde, en la realización de un espacio de viajes en la mañana del 13 conducido por Paulina Ninde Cardona. Sin embargo, su apogeo vino cuando aceptó conducir el estelar de farándula a primer plano junto a la fallecida actriz Carolina Fadiki y Patricia Larraín. Se mantuvo al mando del programa por cuatro años, hasta que en 2006 se va a Mega para conducir el nuevo espacio de farándula Mira quien habla. Posteriormente, se hizo cargo de programas como Morandé con Compañía y Secreto a Voces. En noviembre de 2012, decidió poner término al contrato con Mega, puesto que no llegó a acuerdo con la casa televisiva, donde sólo tenía como proyecto la animación de sábado por la noche, cosa que no fue de su agrado. Un año después, el 27 de febrero de 2014, vuelve a la televisión a Canal 13 conduciendo el programa. De farándula a Alfombra Roja actualmente negociaría como conductor de un nuevo proyecto televisivo. Con la señal de cable vive junto a Pamela Díaz.